En otro orden, uno de los temas que en este espacio desde el año pasado venimos tratando, hemos entrevistado especialistas, hemos conversado con familiares de jóvenes y menores desaparecidos, queremos actualizar al público de líderes con el proyecto de Adelta Amber. Como ustedes saben, hace ya varias semanas el presidente Luis Abinader anunció una, digamos, fuerza tarea, como se utiliza en algunos países el equivalente a una brigada para implementar la Adelta Amber en la República Dominicana. Esto es una medida administrativa, no es un proyecto de ley que fue lo que nosotros sometimos y tenemos obviamente la esperanza de que nuestros colegas en el Congreso Nacional le den suerte al proyecto de ley de Adelta Amber porque quedaría institucionalizado el sistema Adelta Amber mediante una ley y no solamente con una medida administrativa. Que nosotros, reitero, felicitamos al presidente y le damos las gracias por escuchar el clamor, no solamente mío como legislador, pero de tantas familias y ciudadanos dominicanos que a pesar de no haber tenido una situación de un familiar o un amigo desaparecido, saben la importancia de que tengamos los mecanismos necesarios para poder tener el método más adecuado para la recuperación y búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, quiero darles buenas nuevas. La comisión que designó el presidente para trabajar en la implementación de un sistema bajo el modelo de alerta Amber ya está trabajando y va muy avanzada. De hecho, nosotros le agradecemos al presidente Abinader que nos diera la oportunidad de pertenecer a esa comisión. Nos integramos esta semana con distinguidos miembros de la Policía Nacional, autoridades de otras instituciones que van a formar parte de esta brigada que el presidente anunció en uno de los encuentros que realiza los lunes con las autoridades de seguridad nacional. Ya esa comisión viajó a Estados Unidos, como el presidente anunció también el día que comentó la iniciativa de alerta Amber. fue de inmediato el viaje a Estados Unidos, se reunieron con especialistas en ese país, con personas que han desarrollado la alerta Amber en diferentes estados de Estados Unidos, con autoridades del gobierno federal que le explicaron los diferentes mecanismos en los que se utiliza la alerta Amber. Otras alertas también, no solamente para personas desaparecidas, sino en casos de emergencia, porque hay que aprovechar ya la iniciativa del presidente para incluir otro tipo también de alertas vinculados a desastres naturales, emergencias, entre otros. Es decir, la comisión va más allá que solamente trabajar las alertas para personas desaparecidas, pero esto será obviamente por etapas. Y debo decir que la conformación de la comisión tiene un personal técnico de muy alto nivel, repito, no solamente de la policía, sino del Ministerio Público, del 911, del CONAN y de otras instituciones que van a intervenir del INDOTEL en este proceso tan importante para la seguridad nacional y que va a marcar un antes y un después. No solamente en la búsqueda de recuperación de personas desaparecidas, pero en la visión de Estado en materia de seguridad nacional, porque la alerta Amber, el éxito de la alerta Amber no está en que se pronuncie la alerta, no está en que se emita la alerta, está en que precisamente se crea un mecanismo de prevención para que no se tenga que usar la alerta. Esto no quiere decir que no van a desaparecer personas, lamentablemente ocurrirán casos, pero el éxito de la gestión y la metodología que está trabajando esta comisión está en lograr la recuperación de las personas en el plazo de horas para evitar tener que emitir la alerta. Y eso va a cambiar la mentalidad de cómo se abordan los temas de seguridad nacional que ya viene trabajando con la reforma de la Policía Nacional, tanto el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, el director de la Policía Nacional, el general Ten, el comisionado de la Policía Pepe Vila, que ha hecho un gran trabajo coordinando diferentes grupos en materia de la reforma policial, tanto en temas educativos como en temas tácticos y estratégicos. Y este proyecto de alerta AMBER le va a dotar de esta herramienta a la sociedad dominicana, pero sobre todo, repito e insisto, con una nueva mentalidad de prevenir los hechos antes de que tener que utilizar herramientas luego de que se pudiese haber prevenido dicho hecho. Entonces, la comisión va avanzando. La alerta AMBER se va a lograr en la República Dominicana. Será por fases, pero definitivamente hay voluntad política del presidente de la República de que esto se logre. Hay un equipo de profesionales, dentro de los cuales le agradezco nuevamente al presidente el poder incluirme en esa comisión, que vamos a dar todo para que esta alerta simplemente en la República Dominicana podamos tener este mecanismo moderno, eficaz, de manos de grandes profesionales de las instituciones que están presentes en esa brigada y que las familias dominicanas no tengan que pasar por la tortura y el dolor de cabeza de perder un familiar, de ver la desaparición de un amigo, y que durante días, meses y años no se sepa el paradero de estas personas. Estamos iniciando el mes de noviembre y se comienzan a cumplir una serie de plazos fatales de la Junta Central Electoral para que los partidos políticos inscriban las diferentes candidaturas de cara a los procesos electorales de febrero y mayo del año próximo. En este mes se deben de definir ya las alianzas o fusiones que se presentarán para el próximo proceso electoral. También en este mes se deben de inscribir las candidaturas municipales de los partidos políticos que van al proceso de febrero del año 2024 y de igual manera las candidaturas que fueron electas por procesos internos, ya sea de convención, de encuestas, entre otros. El pasado fin de semana y los pasados fines de semana, hemos visto varias actividades políticas encabezadas por el presidente Luis Abinader, donde ha pactado alianzas con partidos políticos que en otro momento no estuvieron con el PRM, pero el objetivo de todo partido político es sumar. Y en la política los partidos aliados suman, suman bastante. Desde el partido PAL, Partido de Acción Liberal, hasta el PRI, un partido vinculado al PRD tradicionalmente, en un momento no tuvo con nosotros, pero dicen que el buen hijo de su casa regresa. Los partidos aliados tradicionales al PRM, como es el caso de Dominicano por el Cambio, que también proclamó a Luis Abinader el pasado domingo como su candidato presidencial. El Partido Reformista Social Cristiano también proclamó a Luis Abinader como su candidato presidencial. Y una serie de partidos políticos ya han proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial. Recuerdo que en una entrevista no tan lejos que hicimos aquí en Líderes a Andrés Lugo Rizk, quien es el secretario del PRM para las alianzas con diferentes partidos políticos, dijo aquí que el PRM iba a tener la alianza política más grande en la historia de la República Dominicana, porque prácticamente en la boleta presidencial la gran mayoría de las casillas iba a tener la cara de Luis Abinader. Eso se está cumpliendo. Por otro lado, la Fuerza del Pueblo y el PLD al parecer no terminan de ponerse de acuerdo en las principales clases políticas. Y eso se ve a venir porque, como dije, cuando tú entras una serie de gatos en una bolsa, lo que salen son aruñones. Y eso es lo que está pasando también en las conversaciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Se han hecho algunas alianzas mínimas, como por ejemplo, Opción Democrática optó por aliarse a la Fuerza del Pueblo en algunas demarcaciones. A mí no me llama la atención porque yo siempre he dicho que el origen de Opción Democrática es del PLD, al igual que la Fuerza del Pueblo. Esas personas vienen del mismo lugar, al final se van a entender, aunque uno tenga un discurso moralista y otro tenga un discurso más pragmático, al final vienen del mismo origen. Cuando tú vienes del mismo origen es más fácil entenderse. Por eso a nadie debe sorprenderle una alianza de Opción Democrática con la Fuerza del Pueblo. Recordemos que Minuta Várez Mirabal fue diputada del Partido de la Liberación Dominicana, una gran colaboradora en su momento de esa organización política y por razones de diferencia, como ocurre en diferentes organizaciones, pues se marchó y fundó su propio partido, que hoy tiene un corte progresista más hacia la izquierda y un discurso quizás un poco antipolítico con alguna de las figuras de esa organización política. Y por eso mucha gente se sorprende y dice, bueno, pero Opción Democrática pactó con fuerza del pueblo. Bueno, no, es que vienen del mismo origen. Y eso hay que entenderlo. Vienen del mismo origen. Y fácilmente hacen una alianza con el PLD también, parcial, igual que hicieron con la Fuerza del Pueblo. Aunque esa organización política con quien más quizás le convenía pactar era con el PRM. Porque todos los partidos cometen errores, todos los gobiernos cometen errores, pero ya el caso de la Fuerza del Pueblo y del PLD, la historia está ahí. Y la historia es reciente. Y el que pacta con los corruptos del pasado ya tiene muy poco que decir en el futuro. La política es pragmática, es una realidad. Y yo no estoy criticando que ellos hagan su pacto. Pero ya hay que ser mucho más fino con lo que se dice, con lo que se comenta y con lo que se critica. Porque se pactó con los corruptos del pasado. Y si usted promueve una nueva forma de hacer política, si usted quiere representar un liderazgo emergente, diferente a la partidocracia tradicional, pues entonces su discurso debe de cambiar si usted hace pactos con los partidos del pasado. Pero ya veremos cómo transcurre esa alianza. Si tiene efecto, ya hay dirigentes de la Fuerza del Pueblo reclamando que en las demarcaciones donde se hicieron esa alianza, pues ellos van a quedar fuera, algunos van a quedar fuera de las boletas. Eso trae malestar. Lo debe traer seguramente en Opción Democrática. He visto también comentarios de algunos dirigentes de Opción Democrática que no están contentos con la alianza con la Fuerza del Pueblo porque entienden que atenta contra los principios que generaron ese partido político luego de que su líder, Minutavares Mirabal, dejara el Partido de la Liberación Dominicana. Pero recuérdense que la salvación es individual y hay partidos que están buscando su salvación agarrándose de partidos grandes para no perder ni personería jurídica ni perder representación en el Congreso, los ayuntamientos y demás espacios de poder. El PLD está en un momento crítico. Su candidato presidencial no supera el 10% de las encuestas. El partido también está con una muy mala imagen todavía. Y por eso, y sin ningún tipo de arrogancia, sin ningún tipo de creerse el ganado, ni mucho menos, pero el PRM lleva una posición de ventaja en relación a sus competidores. La oposición está en una situación muy difícil. Por un lado, un candidato presidencial que no conecta con las nuevas generaciones. Por otro lado, un candidato presidencial que no supera el 10% de la simpatía del pueblo dominicano. Y Luis Abinader, que las últimas encuestas lo dan por encima del 55%, y soy responsable cuando lo digo, más del 55% ya tiene Luis Abinader en voto efectivo en las encuestas. Vemos un presidente que conecta con las nuevas generaciones, un presidente que se comunica con la ciudadanía, un presidente que ha sabido reconocer los errores cuando el gobierno los ha cometido. Es decir, es un presidente humilde, un presidente cercano, pero un presidente con visión, un presidente innovador, un presidente que está, no solamente lo prometió, está ejecutando un cambio en una sociedad que a veces se resiste a cambiar, porque eso hay que decirlo también, está ejecutando un cambio en una sociedad que a veces se resiste a cambiar. Y eso no es fácil. Pero había que hacerlo. Había que hacer las transformaciones que ha hecho Luis Abinader con el costo político que tengan, con el costo, cualquier tipo de costo que tengan, porque al final para eso llegó el PRM al poder. Y por eso el PRM se perfila, que va a ganar abrumadoramente las elecciones de febrero del año 2024, y que también va a mantener su mayoría en el Congreso Nacional. Y Luis Abinader será presidente próximamente de los próximos cuatro años. Hay candidaturas reservadas que quedan por definir, tanto en el PRM como en los demás partidos políticos, en los partidos de oposición también. Y este mes de noviembre será clave para que se definan todas esas candidaturas, porque luego de que la Junta ya cierre esos plazos fatales que comentamos al inicio de ese segmento, pues comienza la carrera por el primer premio, que son los ayuntamientos. Y ahí, pues, en algunas demarcaciones habrá una competencia férrea, y en otras, como lo es la capital, quien sea el candidato del PRM, tendrá una ventaja holgada, porque los capitaleños están contentos con la gestión de Carolina Mejía, estuvieron contentos también con la gestión de David Collado, es decir, los dos alcaldes del PRM tienen una alta aceptación en la capital, sus gestiones la mantienen, y el candidato que asuma esa candidatura ahora para el proceso de febrero, pues también tendrá una ventaja holgada, porque la ciudadanía quiere que se mantenga el perfil de David Collado, el perfil de Carolina Mejía, y obviamente la gestión del PRM a la cabeza del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!